Ahora compadre, ya está compadre, ya está compadre Tráetelo a tu pinchecito y se va a chupar Eso La cumbia lo marcha Con tu rico alas Quiero cantar en la tonta A los estados unidos Quiero cantar en la tonta A los estados unidos Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos La baila, la baila chica Con la baila entre vallos La baila, la baila en la tonta A los alquepanitos La baila, la baila chica La baila, la baila entre vallos 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 la baila con los sonidos porque la copia la baila la baila con los sonidos la baila de la noche en Chicago la baila de Nueva York la baila de la noche en Los Angeles California la baila de la noche en Chicago la baila de Nueva York en San José, California en el estado de York la baila de Nueva 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 York Sigue, sigue, sigue bailando, sigue gozando Vamos, vamos Bailando, gozando por los sueños de ser Un, dos, dos, tres, uno Sigue bailando, va, va, va Sigue bailando ¡Aüs! Sigue bailando Otra vez,isons, que ocio Otra vez,isons, que ocio Otra vez,iren, ahora Sigue bailando ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!